He recibido una llamada, me dijeron que te vieron No quiero perros, tampoco celos Guarda tu escena, no te ves excusa pa No voy a escuchar, así te calmará Ya no sé cómo me dijeron de ella Me dijeron su vida, que en verdad me dan pena Si tú te crees con mis brazos Nos cruzamos, yo me quedaré Me dijeron que me estoy de la guión El vivo cuerpo, sabes lo que te digo Me mostraré mi carro, no puedes escudir No voy a escuchar, no voy a escuchar No voy a escuchar, no voy a escuchar No voy a escuchar, yo te traigo una noticia Por eso es mi sonrisa y me la daré sin frisa El hombre con pieza de su hijo Tú lo sabes, de la pieza te cae Y que la cama no vale Por eso vine a felicitarte Por lo que me dirás, que tengo que confesarme Mientras no más su tiempo, yo a alguien escribiendo Uno se debe mal con la pastura que yo tengo No voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar Nada más su tiempo, yo te lo pegamos Por todo el sufrimiento y el , lo que he causado No voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar Alguien que me consiente, me trata diferente, me lleva de sus manos y me pinta lo que siente. Así que calma, así que calma, así que calma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!